Yo soy escéptico y les digo una cosa, asumiendo todos los errores del pasado, yo no creo que nadie vuelva para ser peor. Creo que todos los que vuelven pueden ser mejor. Ahora, perdónenme, tengo un temor que vuelvan pensando que pueden ser lo mismo que el 2015. Y eso es imposible. No hay un mundo igual al 2015. No hay suyo a 600 dólares como en el 2015. No hay tolerancia social para juntar tanta discrecionalidad como en el 2015. Es absolutamente imposible. Es más, es más, el resultado electoral de Buena Fe les ha hecho pensar que ganaron, pero además con el 60% y que eso le da mayoría absoluta. No. Ganaron legítimamente. Ojalá le vaya bien al país para que le vaya bien al gobierno y que después compitamos. Pero no confundan. No hay prepotencia, ni mayoría absoluta, ni concentración de poder. No podrán ganar a nosotros, pero no van a poder detener a la sociedad. Nada más, presidente.